Quiereme como te quiero yo Ni piense que te voy a dejar No sufrirás con mi querer Y serás feliz conmigo Siénteme como te siento yo Si piensas mucho en mí Si es así yo te diré Cuán feliz es el de ti mi amor Quiereme como te quiero yo Ni piense que te voy a dejar No sufrirás con mi querer Y serás feliz conmigo Siénteme como te siento yo Y si piensas mucho en mí Si es así yo te diré Cuán feliz es el de ti mi amor Quiereme, quiereme Con dulzura Quiereme, quiereme Por favor Quiereme, por favor Quiereme, por amor Quiereme, por favor Quiereme, por amor Quiereme, por favor Quiereme, por amor Quiereme con ternura Porque tú Eres todo lo que tengo yo Quiereme, quiereme, con dulzura Quiereme, quiereme, con amor Quiereme por favor, quiereme por amor Quiereme por favor, quiereme por amor Quiereme, quiereme, con dulzura Quiereme, quiereme, por amor Quiereme, quiereme, con dulzura Quiereme, quiereme por amor Amor, amor, amor